Un saludo a toda nuestra audiencia, mi nombre es Cecilia Marras, yo soy Digital Chile, estoy junto a Trinidad Siles y a Gabriela Oces, y a Maite Querida la vamos a echar de menos, y a nuestro querido Alejandro también, pero por razones laborales ambos tenían que hacer sus deberes, así que los esperamos prontamente, así que los echamos harto de menos. Hoy día tenemos un saludo especial a Elda Odicio de Argentina, que nos mandó un comentario del relato que tenemos hoy, era nuestra invitada también, junto a otra invitada que tenía Trini, pero no pudo venir, y yo voy a leer algo después, al final de lo que Elda nos mandó, así que esperamos pronto tenerla, y al final del programa también vamos a rifar los dos libros que le habíamos prometido, así que ahora nos vamos con Trini, con el cuento que nos trajo esta semana, adelante Trini. Buenos días a todos, me encanta verlos bien, ojalá que nos mantengamos así. Sí, voy a presentarles hoy a un nuevo autor brasileño del siglo XIX, si bien murió ya en el siglo XX, él es Machado de Asís, es posible que lo hayan conocido, brasileño, y voy a leerles un cuento que se llama El enfermero, como otras oportunidades iré sobrevolando el texto, ojalá ustedes mismos lo puedan buscar. El enfermero, por el mes de agosto del año 1860, cuando tenía 42 años, copiaba los estudios de teología de un sacerdote, antiguo compañero del colegio, quien de esa manera me proporcionaba delicadamente casa, cama y comida. En ese mes de agosto de 1859, él recibió una carta del cura vicario, en el que le preguntaba si conocía a alguien educado, discreto y paciente, que quisiera trabajar como enfermero del coronel Feliberto, con un buen salario. No bien llegué al pueblo, obtuve más informaciones del coronel. Era un hombre insoportable, malhumorado, exigente, nadie lo aguantaba, ni siquiera los amigos. Respondí que no temía a la gente sana, así que menos tendría miedo de los enfermos. No me recibió mal, comenzó por no decirme nada. Me dijo que ninguno de los enfermeros que había tenido servía para nada. Yo me llamaba Procopio José Gómez Balongo y propuso llamarme tan solo Procopio. La verdad es que vivimos una luna de miel de siete días. Al octavo entré en la vida de mis predecesores. Una vida de perro, no dormir, no pensar en nada, recibir insultos y a veces reírme de ellos con aire de resignación y conformidad. Sus impertinencias derivaban de la afección y el temperamento. Padecía de aneurisma. Andaba por los 60 años. También era malo. Se deleitaba con el dolor y las humillaciones de los demás. Al cabo de tres meses estaba harto de sufrir. Decidí irme. Un día, como no le diera a tiempo un medicamento, tomó su bastón y me lanzó dos o tres golpes. Me despedí a medianoche y me fui a aprontar la valija. Me pidió que me quedara. No voy a vivir mucho tiempo, me dijo. Estoy aquí y pronto estaré en la tumba. Así eran las paces. Dejó a un lado los bastonazos. Comprenderán que me quedé. Pero los insultos continuaron igual, si es que no empeoraron. Con el tiempo me fui envileciendo y ya no servía para nada. Era burro, camello, pedazo de asno, idiota, aragán. No tenía parientes. No solo las relaciones se fueron volviendo espesas, sino que yo estaba ansiosa por volver a la corte. A los cuarenta y dos años no tenía por qué acostumbrarme a la reclusión constante en el interior y encima junto a un enfermo feroz. El coronel empeoraba. Había hecho el testamento maltratando al notario casi tanto como a mí. El hostigamiento se endureció al punto que pasaron a ser raros los lapsos de sosiego y de tolerancia. Por ese entonces yo había perdido la escasa dosis de piedad que me hacía olvidar los excesos del enfermo. Dentro de mí traía un fermento de odio y aversión. A principios de agosto resolví irme definitivamente. Les concedí un mes. La noche del veinticuatro de agosto el coronel tuvo un exceso de ira. Me atropelló. Amenazó con pegarme un tiro y terminó por arrojarme un plato de papilla que estaba frío. El plato dio contra la pared donde se hizo añicos. —¡Me la pagarás, ladrón! —bramó. —Estuvo largo tiempo resongando. A las once concilió el sueño. Debía despertarlo a medianoche para darle el medicamento. Me adormecí también. Los gritos del coronel me despertaron y me levanté sobresaltado. El que parecía delirar siguió gritando y terminó por echar mano a la tizana y me la arrojó. El recipiente me invocó en el lado izquierdo de la cara. Me lancé sobre el enfermo. Llevé mis manos a su pescuezo. Luchamos y lo estrangulé. Cuando advertí que el enfermo expiraba, retrocedí aterrorizado y di un grito, pero nadie me oyó. Volví a la cama. Lo agité para llamarlo a la vida. Era tarde. El aneurisma reventó y el coronel murió. Vivía aturdido en medio de un delirio vago y estúpido. Le aseguro que yo oía claramente voces que me gritaban, ¡Asesino! ¡Asesino! Pegaba la oreja a la puerta de su dormitorio con la esperanza de oír un gemido, una palabra, un insulto, cualquier cosa que significara la vida y restituyera la paz a mi conciencia. Era todo en silencio. Me encontré con un crimen a cuesta y vi cercana su punición. Era una alucinación. Antes del alba me curé del golpe del rostro. Llegué a pensar en fugarme, pero eso sería confesar el crimen y, por el contrario, urgí a eliminar sus indicios. Me acerqué a la cama. Allí el cadáver con los ojos desorbitados y la boca abierta. En su cuello vi la marca de mis uñas. Entonces abotoné la camisa hasta el último ojal y ajusté el extremo de su pañuelo hasta que le tocara el mentón. Enseguida llamé a un esclavo. Le dije que el coronel había amanecido muerto y por él mandé un recado al cura y al médico. La retirada inmediata podría despertar sospechas y finalmente me quedé. Yo mismo amortajé el cadáver con la ayuda de un negro viejo y miope. Tenía miedo de que descubrieran algo. Quería ver si había desconfianza en los rostros de los demás, pero no me animaba a mirar fijamente a nadie. Todo me impacientaba. Reselé de que entonces fuera imposible ocultar el crimen. Cuando todo terminó, respiré. Estaba en paz con los hombres. No lo estaba con mi conciencia. Y las primeras noches fueron naturalmente de desasosiego y aflicción. No es necesario decir que pronto vine a Río de Janeiro, que vivía aquí aterrorizado, aunque lejos del crimen. No reía, hablaba poco, apenas comía. Padecía alucinaciones, pesadillas. Y yo aprovechaba la situación cubriendo al muerto de elogios, calificándolo como buena criatura. Es verdad que impertinente, pero con un corazón de oro. Encargué una misa por el eterno descanso del coronel en la iglesia de Sacramento. Siete días después de llegar a Río de Janeiro, recibí la carta del cura, en la que me decía que había encontrado el testamento del coronel y que yo era su heredero universal. Imagíneme, asombro. Me pareció que leía mal. Era rico. Así, por una ironía de la suerte, los bienes del coronel caían en mis manos. Medité rechazar la herencia. Pensé en el asunto tres días y siempre desembocaba en la conclusión de que el rechazo podía encender la desconfianza. Recibiría la herencia y la repartiría toda, de a poco y a escondidas. Se trataba de la forma de resarcir el crimen por medio de un acto virtuoso. Crimen o lucha realmente fue una lucha en que yo agredido me defendí. Y en la defensa, una lucha desgraciada, una fatalidad. Lo peor había sido la fatalidad de esa noche. Finalmente me recibieron con felicitaciones. Todo el mundo me elogiaba la dedicación y la paciencia. Yo al principio oía todo lleno de curiosidad. Después me entró en el corazón un placer singular que sinceramente buscaba exteriorizar. Defendía al coronel. Lo justificaba. Atribuía sus defectos. Un poco a las rivalidades locales. Admití así que era algo violento. Era una víbora ensañada. Cuando tomé posesión de la herencia, la convertí en títulos y en dinero. Entonces había pasado muchos meses y la idea de repartirla en limosnas y donativos píos no me dominó como la primera vez. Creí incluso que era una tontería. Los años siguieron su curso. Hoy, desafortunadamente, estoy desahuciado. Usted me pidió un documento humano. Ahí lo tiene. Es un cuento mucho más largo y que ojalá, como les indicaba antes, lo pudieran leer entero porque es sabroso y está lleno de descripciones muy condimentadas de la situación. Este escritor que nació en 1839 y murió en 1908. Es muy conocido en Brasil. Es un autor costumbrista, pero que ha fundado de alguna manera un camino hacia los escritores futuros. Es muy admirado allá. Pero este cuento nos hace ver una serie de situaciones con un circuito que recorre que es inesperado, sorpresivo para el mismo, para el mismo lector. Pero nos sumerge en una temática que a mí me interesa mucho poner en el tema de conversación, que es la situación de los enfermeros, sobre todo en este minuto del COVID. Si bien el cuento tiene un recorrido muy literario en el que finalmente termina una aventura en la que el mismo protagonista jamás pensó encontrarse, lo pasó muy mal con él, fue muy maltratado. Asumió con mucha paciencia a un enfermo como tantos que requiere un cuidado especial, pero además donde había una redancha psiquiátrica del enfermo porque estaba también muy enrabiado, no quería aceptar su propia enfermedad, no tenía buena relación con los demás. Era un enfermo como tantos que se pueden producir en este tipo de cuidados, pero finalmente terminó ganando una herencia que disfrutó a morir y después de haberla gozado, bueno, también le vino a él la muerte, pero él termina confesando al final su crimen porque obviamente que se sentía algo culpable. Había aprendido a vivir con él, pero por lo mismo el autor lo trata con una prudencia, con una elegancia, con una pulcritud en el estilo que a todos los lectores nos tiene atraídos durante mucho rato, ¿no? Y en fin, conversaremos después del tema que también nos interesa tocar hoy día, que es la situación puntual del enfermero en estos tiempos de tanto cansancio psicológico, económico, político. En fin, Gabriela, te quiero dejar a ti la interpretación psicológica, me encantaría escucharte. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Karina. 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 su memoria, o sea, son conductas más que de glorificación al muerto, el caballero que no tenía nada glorificable, el enfermero también está dando una imagen, está manejando los hechos y manipulando. Por otra parte, él tenía como la idea de que esta fortuna que le lleva de manera tan inesperada, él la iba a repartir, tampoco cumple con esta buena intención, probablemente en el camino se va engolosinando con la plata, comprando títulos, como dice ahí, y otras cosas, y termina por donar una pequeña parte de la fortuna, pero engolosinándose mucho con lo que recibió. Este cuento pone el foco en un aspecto que es difícil, que es la parte sombría, la parte oscura del ser humano, y lo hace, por supuesto, con gran maestría. Eso, le doy la palabra a Cecilia. Gracias, Gaby. Trini, en realidad, los enfermeros en esta época tienen un trabajo tremendo, porque no todos los pacientes son tranquilos, pasivos, la verdad que no, no creo que todos tienen los platos, pero la verdad que tienen un grado de psicología a aplicar tremendo, así que yo les hago un tributo a los enfermeros, sobre todo en esta pandemia, que están cansados, no han salido de vacaciones, están estresados también por su familia, que ha sido un tributo, y yo les quiero comentar que hoy día nuestra querida Hilda Odicio estaba invitada a nuestro programa, y no pudo porque se le juntó con otro taller, pero nos mandó un pequeño relato, un análisis que ella hizo, y yo les voy a leer un extracto. Dice que Joaquín Machado de Asís fue testigo y testimonio del canto fundamental en la estructura política de Brasil, producido en 1889, cuando es derribada la monarquía de Pedro II y proclamada la república. Ella siente que esta obra está encuadrada dentro del romanticismo, sobre todo la primera parte, y luego se produce un viraje hacia el realismo, característica que encuentra a lo largo de su obra. Y la obra que nos ocupa el enfermero da testimonio de características que se desarrollan en un tiempo de crisis económica en Brasil y malestar social. Y nos adjunta, de Machado de Asís, epiloga su encuentro con Bienaventuradas Bíblicas, una analogía con Francisco de Quevedo, poeta y filósofo español, en su composición satírica más célebre, creada en el siglo XVI y consagrada en el XVII, que se llama Poderoso Caballero Don Dinero, que dice así, Es galán y como es un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, pues que da y quita el decoro, quebranta cualquier fuero, poderoso caballero es don dinero, de Francisco de Quevedo. Así que gracias, Hilda, por tu análisis, por tu participación, inclusive nos mandaste tu comentario en que no podía estar hoy día. Y ahora nos vamos al sorteo de los libros que habíamos prometido. Así que vamos con el primero de Flores para leer el espíritu. La Trini me va a decir en qué minuto paro y saco un papelito. Tú me dices Trini. Ahora. Ahora, vamos. Ay, no me salía la mano. Isabel Mejías, linda, preciosa. Muy merecido. Muy merecido porque, bueno, son los que más nos escriben, así que qué rico. Y ahora se va a las diosas de cada mujer. Ya, Gaby, tú me dices en qué minuto paro. Ahora. Ahora. Ahí se cayó el que venía pegadito. Viene con el nombre de... ¡Ay, Marialita Neff! Así que, linda, las dos preciosas se ganaron sus libros. Yo se los voy a dejar a sus casas cuando ustedes me digan. Así que un millón de gracias por escribir y participar. Nos estamos consiguiendo más cosas para los próximos meses para que sigan participando. Y también sigan participando en nuestros talleres latinoamericanos con un grupo de nueve emprendedores a nivel internacional. Todo el mes de junio y julio. Que están en nuestras redes publicadas. Y ahora vuelvo con Trini, querida, para que nos haga su final análisis del cuento. Sí, agradezco mucho el comentario que hizo la lectora. Porque evidentemente este hombre, si bien surge del romanticismo, bueno, finalmente se queda en el realismo. Donde la psicología cobra un elemento importantísimo. Es una herramienta con la cual él se involucra mucho en la interioridad de estos personajes. Y los lectores conocemos qué está viviendo en cada minuto. Y eso es justamente lo que viven estos enfermeros. Él con mucha, o más bien sin saberlo muy bien, él finalmente se compromete a cuidar a este personaje. Y jamás pensó que se iba a encontrar con un hombre tan cruel. Un hombre que en el fondo se estaba enfrentando a la muerte también. Y por la misma razón que decía, Gabriela va a dejar salir lo peor del ser humano. Y se encuentran estos dos personajes. Todos los anteriores no habían resistido y los había echado. Entonces se va produciendo ahí un desgaste, un roce y finalmente un vicio de la relación. El enfermero soporta, incluso más allá de sus capacidades. Hay algo de Edgar Allan Poe en este cuento. Porque la narrativa terrorífica que se produce cuando él primero se está encontrando con el hecho de haberlo matado. Bueno, después se empieza a encontrar con sus propios fantasmas. Y después, curiosamente, se sorprende con la herencia. El caballero jamás podía haberle dicho que le iba a dejar a él la herencia. Porque si no, el comportamiento hubiera sido distinto. Y tampoco iba a ofrecerle esta humildad de decírselo. Hay algo ahí muy psicoanalítico de las relaciones que se producen en torno a la enfermedad. Pero yo ahí me quiero quedar porque hoy día están tan exigidos los enfermeros, los terapeutas, los médicos. Hoy día, de hecho, en la revista Ya aparece una entrevista de Janet Tavanch. Muy impactante de lo que se vive al interior de los hospitales, de los servicios de salud. Y evidentemente estamos viviendo un extremo de una enfermedad o una peste como esta que nos ha puesto en relieve la capacidad de las personas. Y creo que, me toca a mí vivirlo mucho, esa resistencia que tienen los enfermeros. Hoy día, de hecho, está catalogada como una enfermedad, la enfermedad buró, seguramente Gabriela la ha escuchado mucho, ¿no? Que es la situación de estrés que viven los enfermeros con relación al enfermo y lo que se produce en el entorno familiar y social. Efectivamente, eso se trata y se puede incluso prever cómo se está produciendo. Porque el enfermero es un ser humano y tiene una capacidad de habilidades blandas, incluso mayor que la de cualquier otra persona. Las ha ido desarrollando. Pero evidentemente, hoy día, esta enfermedad nos ha permitido ver de cerca lo que les toca vivir a ellos también. Hoy día estaban en manos de muchos extranjeros el tema del cuidado. Hay muchos venezolanos que saben del tratamiento. Pero la verdad que muchas veces pasamos de largo este momento que están viviendo ellos y es terriblemente crítico. Necesitan un momento de contención. Políticas públicas que también los respalden porque no sabemos lo que viene de aquí adelante. Pero nos vamos a necesitar mucho, así como a los quinesiólogos, a todos los especialistas en este tema, ¿no? Yo les agradezco mucho y me encanta haber escuchado algo más de Joaquín Machado de Asís. Que fue un hombre, además, muy contral en el tema de la defensa de los derechos humanos de los esclavos. Y en un crítico fiero a las costumbres aristocráticas que miraban muy en menos también a la sociedad. Yo con esto me despido y les agradezco mucho el espacio. Y les pido que se cuiden mucho y muchos cariños especiales a los enfermeros. Gabriela. Trini, antes de que vayas, ¿un libro que no vas a recomendar esta semana? Sí, lo voy a traer al tiro. Pero que venga Gabriela y yo me pongo al final. Quiero dejar así como dos moralejas del cuento cortita. Una es que hay que saber irse de pronto. Cuando una situación es tan inaguantable, la persona necesita pararla, necesita irse. Está en todo su derecho. Y una conducta como la que el enfermo tuvo con el enfermero, hoy día sería catalogada de acoso laboral. Y yo creo que ameritaría de más. Ahora, me sumo a lo que ustedes han dicho de lo que están viviendo el personal de salud actualmente. Que es tremendo. Porque ocurre que la enfermedad es una condición de mucho, mucho estrés. donde las personas reaccionan muchas veces desde su sombra, desde su ello, como estamos viendo en el cuento. El otro día aparecía en la televisión. Y no solamente el enfermo, sino también el entorno del enfermo. Muchas veces veía en la televisión como una gente en un escándalo en un hospital de Temuco por querer llevarse a una paciente que está hospitalizada, una adolescente. Entonces, me sumo a lo que han dicho de la importancia de que los equipos y la institución puedan proteger al personal porque lo pasan mal. Y esto se está dando hace tiempo. No nos entendimos. Esto no es solo a raíz de la pandemia y las condiciones estresantes actuales. En el área de la salud se ve mucha agresión. Se ve mucha falta de respeto al personal desde hace bastante tiempo. Y ha sido una vivencia corriente de toda la gente que trabaja en hospitales y en recintos de salud. Por lo tanto, adhiero plenamente al llamado que ustedes han hecho. O sea, es necesario cuidar a este personal de todas maneras. Y yo creo que la cabeza, la institucionalidad, tiene mucho que hacer y mucho que decir. Incluso dentro de los hospitales hay un contrato entre distintos estamentos personales. Los hospitales son tremendamente caracterizados. Y se ha sabido incluso personas de TENS que se han solicitado por el maltrato que le han dado su jefe y lo poco que lo han escuchado los directivos de la salud. Entonces, aquí me parece perfecto el giro de este cuento. Poner mucha atención a lo que personas que están dando tanto de sí están sufriendo mucho de ellos. Ahora le vuelvo la palabra a Trini. Mientras tanto, vamos a mostrar la foto de Machado, que está aquí. Joaquín Machado de Asís. Sí, quiero recomendarles a propósito de esta tensión, de esta intensidad que se produce al interior de una narración. Y quiero recomendarles una novela corta de Stefan Zweig, que se llama Fue él. Además de estar tan bien escrita y de apelar al lector desde la primera página, En este caso, deja entrever una historia apasionante entre dos familias que se juntan, dos familias vecinas que comparten una situación en la soledad de un acampado en Suiza. Y allí se van conociendo de a poco, se produce una vinculación, cierta intimidad entre las dos mujeres. Pero una de las parejas vive la espera de un hijo. Nace este niño para una alegría de la pareja. Y bueno, sucede aquí un hecho expectante con otro de los miembros que también había llegado antes a esa misma casa, que es un perro. Y es justamente la relación que se va produciendo con respecto a este perro, que también ellos supieron mimar con mucha atención y cariño. Entonces, es el cuestionamiento que se produce en el desenlace de este libro con los sucesos que vienen y que uno quede impactado porque jamás se lo espera. Es una novela chiquitita, pero apasionante, que espero que ustedes mismos no supongan el final, porque es sorprendente. Se las recomiendo muchísimo. Stefan Zweig. Anotada. Muy bien. Un abrazo para todos, entonces. Un abrazo para todos, un cariño a la Maita, Alejandro, que no nos hemos olvidado de ello, lo echamos mucho de menos. Y hasta la próxima semana con nuevos cuentos, nuevas recomendaciones de libros y a lo mejor algunas películas. Que tengan súper, una linda semana a todos. Gracias Trini y Gaby. Gracias. 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 Gracias.